Yo puedo subir, puedo bajar, me suena el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las reglas para jugar. Oh, viene a ser que el sol eclipsa la luna, no existe condición que yo no reúna. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces. Ariesgada y sin límites, las ganas me mueven. No existe condición que yo no reúna. Aquí, mírame a mí, ya sé, me recordarás. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces. Ariesgada y sin límites, las ganas me mueven. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces. Ariesgada y sin límites, las ganas me mueven. No existe condición que yo no reúna.